¿Por qué no voté por Lionel Messi en los premios The Best que entrega la FIFA? Bueno, primero quiero agradecer a Dios la oportunidad porque obviamente no todos tenemos la oportunidad de votar en este tipo de eventos, que es un evento pues solamente a nivel mundial y que participan pues todos los afiliados a FIFA como fútbol. Es el tercer año que lo hago, la verdad que con mucha satisfacción, sabiendo que también esto en cualquier momento cambia y deja a uno de votar, pero lo baila a nadie, se lo quita, dice el dicho y bueno, tenemos esa satisfacción del tercer año de votar en los premios The Best. Me han preguntado, o sea, primero hay un ataque de que de plano yo voté por Lionel Messi porque he mostrado mi admiración al jugador. Sin embargo, yo les digo que sí, le voy al Barcelona, me gusta la selección de Brasil, no me gusta la selección de Argentina, por ejemplo, pero sí obviamente tengo una admiración hacia Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que son dos jugadores muy históricos y que mucha gente como mi papá, por ejemplo, me dice que él vio jugar a Pelé, que vio jugar a Maradona. Bueno, yo le digo, yo vi jugar a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi. Pero en este caso dejé por un lado el tema del gusto, por cómo juega, cómo se desenvuelve, que esos son sus últimos años, un poquito por ahí al lado de lo romántico, para ir un poco más allá con el tema de lo puntual, ¿verdad? En este caso estoy hablando específicamente de lo deportivo, lo futbolístico, las estadísticas, los logros y la competencia como tal. Entonces, ¿cómo se realiza esta votación? Pues es de la siguiente forma, hay un sistema, un programa, le mandan a un usuario, uno ingresa al usuario y ahí aparece, ¿verdad?, las nominaciones y uno va, pues obviamente ya hacen un embudo, o sea, no es que hayan 150 nombres y uno tiene que escoger, no, se reducen a tres por categoría, más o menos, que los va orientando FIFA 1 y uno vota, ¿verdad? Uno escoge, no, no son tres, son más, y uno va escogiendo tres, ¿verdad? Eso es lo que quise dar a entender. Entonces, me basé en los tres rubros que son los más importantes, ¿no? El portero, el mejor portero de best, el entrenador y obviamente el jugador, pues el goleador o el mejor jugador. En el caso del portero, me incliné por Ederson. Me parece a mí que es el arquero que ha rendido muchísimo conseguir cosas importantes en Europa, en su liga. Puse el segundo Marc-André Ter Stegen, me parece que es algo de lo rescatable que tuvo el Barcelona en la temporada anterior. Y luego Thibaut Courtois, y aquí sí quiero decir que me incliné un poco por el gusto, ¿no? A mí me gusta más Marc-André Ter Stegen que Thibaut Courtois, pero me incliné un poco por el gusto, técnicamente me parece que es más completo Marc-André Ter Stegen. Entonces, esto fue lo que sucedió. Y aquí les muestro, así fue mi votación. A ver, quiero ver, ahí. Esa fue mi votación, ¿verdad? Para que la puedan ver. Luego, en el caso del entrenador, volví a aplicar lo mismo. El rendimiento, resultados, lo que han conseguido. Puse en primer lugar a Pep Guardiola. Ganó Pep Guardiola. Eso fue interesante. Lo que sucedió. Luciano Spalletti, que también hizo una tremenda temporada con el Napolis. Y Simeone Inzaghi, que también hizo una muy buena temporada. Pero lo de Pep Guardiola, lo que consiguió conseguir la Champions, ganar la Premier, que es una liga mucho más competitiva, me parece a mí que la liga española. Conseguir la Champions con la autoridad que lo hizo. Todo lo que ganó Pep Guardiola, y obviamente no cuenta lo que sucedió a finales de año con el tema del Mundial de Clubes y ese tipo de cosas, pero suma. O sea, tiene una consolidación con un equipo y hacer funcionar un equipo cuesta mucho. Entonces, ese fue mi argumento con Pep Guardiola, los logros. Y el último, pues obviamente, es el jugador, el mejor jugador, el delantero, el goleador. En mis opciones... Ah, bueno, les tengo que enseñar lo de Pep Guardiola, ¿verdad? Ah, para que lo vean. Bueno, aquí está el voto. Así fue lo que hice con la votación, para que lo vean. Ahí está. Es que lo que pasa es que la cámara me sigue. Ya estoy haciendo un chirmón acá, la toma. Entonces, eso fue mi votación del entrenador. En el caso de los goleadores, mi fórmula para poder designar y que en mi votación no aparezca Lío Messi, es el rendimiento y la competencia. Me parece a mí que el hecho de salir del Paris Saint-Germain, ir a una liga que es mucho menos que las ligas europeas, como la MLS, pues obviamente le quita méritos a Lionel Messi. Sigue siendo un extraordinario jugador. Pero la máxima competencia, el top, ¿sí? El top son las ligas más importantes. Inglaterra, España, Alemania, son las ligas más importantes. Entonces, me basé en eso. Tercer lugar, Marcelo Brozovic. Segundo lugar, Kevin De Bruyne. Y el primer lugar, Erling Haaland. Y lo de Erling Haaland, mi conclusión final para ponerlo y lo que me convencí, porque hay jugadores que no lo sigo. O sea, soy sincero, no lo sigo tanto. Hay otros que sí. Pero lo de Erling Haaland es tremendo. Definitivamente lo que logró conseguir Erling. Porque hay que decir que consiguió 52 goles en 53 partidos. La verdad que es una bestia para hacer goles. En su momento, Cristiano Ronaldo lo hizo. Lionel Messi lo hizo. Entonces, ¿por qué no darle el reconocimiento? En este caso, en mi parte, a Erling Haaland con lo que consiguió con la cantidad de goles. Y hacer un gol cuesta, imagínense, hacer 53 en 52 partidos. Pues realmente es, la verdad, que abrumador, ¿no? Lo que se consiguió con esto. Ahora bien, en el caso de los demás votantes por Guatemala, en la rama masculina, pues fue el profe Luis Fernando Tena, fue también José Carlos Pinto. En el caso de ellos, pues sí hubo una cierta inclinación, digamos, hacia Lionel Messi. Es respetable. Acá, cuando uno vota por FIFA, no le ponen un parámetro. No le dicen, mire, tiene que votar de la siguiente forma o tal especificación para hacerlo. No, simplemente es una decisión que uno toma. Y, pues, al final de cuentas, pues uno toma la decisión de por qué votar. O sea, no es que le den un parámetro, decir, mire, lo tiene que hacer de esta forma o tiene que llegar a estos criterios. No es así. No simplemente escoge y punto, ¿verdad? Y ahí se da la votación. Bueno, votan un periodista, el entrenador de la selección mayor y el capitán de la selección mayor. En este caso votó José Carlos Pinto y votó el profesor Luis Fernando Tena. Obviamente ustedes ya vieron ahí las votaciones que han sido, pues, obviamente muy, muy puestas ahí en redes sociales de lo que al final de cuentas ellos decidieron votar. Estos son mis argumentos. Por eso voté por Erling Haaland. A mí me parece que merecía el jugador. Lo que logró conseguir fue algo estupendo en una temporada. Y me parece a mí que obviamente esto describe, pues, el buen momento. Describe lo que al final de cuentas es Erling Haaland con esta situación, ¿verdad? De poder estar. El profe Tena votó por Haaland, Silva y Gundogan. Pinto votó por Messi, Mbappé y Kevin De Bruyne. Y su servidor por Erling Haaland, Mbappé y... Oshiming. No, 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 no. No fueron ellos. No fueron ellos. Ah, bueno. Es que están... Bueno, no sé por qué pusieron Mbappé, porque no voté por Mbappé. No voté por Mbappé. Pero bueno, aquí está mi votación para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Bueno, así fue. Por eso es mi argumento para darle el voto a Erling Haaland y no a Lionel Messi. Por supuesto, sigue siendo un extraordinario jugador Lionel Messi. Me agrada mucho. Tiene muy buenas condiciones y qué bueno que todavía sigue jugando. No he tenido la oportunidad de entrevistarlo. Lo más cerca que estuve fue en el Mundial del 2014, donde pude estar cerca en la zona mixta, pero obviamente no pude entrevistarlo como yo quería. Simplemente estar ahí, estirando el brazo, colocando el micrófono enfrente a Lionel Messi. Pero algún día será. Algún día será, por supuesto. Los caminos del periodismo y del fútbol nos van a decir. Por cierto, muchas gracias. He visto solo dos publicaciones donde me han colocado mi nombre, que voté. Buena onda a Javier del Cid, que creo que lo puso. También a Guatemala.com también puso ahí que había votado. Buena onda, muchas gracias. A los que no, no hay clavo. Ya saben acá que, sin resentimientos, esto del fútbol, del periodismo da muchas vueltas, como para estar uno con pedos ahí, con clavos, con los demás, o envidias. Dios me guarde, eso no es bueno. Nos vamos. Gracias. Esto fue el video. Les quería contar los premios de Best. Así que, portense bien, cuídense mucho. Gracias por la sintonía.